Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar cómo sembramos nosotros los guisantes. Como veis, lo que tenéis el terreno ya trabajado, ya está acabado y está listo para sembrar. Lo que hacemos después es colocar una serie de palos a lo largo de las filas, desde aquí se pueden ver perfectamente, que, bueno, van a actuar de tutor. Entonces, pues nada, la verdad es que el proceso es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es abrir un pequeño agujero al lado del tutor, cogemos los guisantes, aquí los tenemos. Estos son de una variedad de lágrima. Los echamos ahí, los tres juntitos, y tapamos. Como veis, es muy sencillo. Hay gente que suele echarle cuatro, tres, cuatro, bueno, ahí ya al gusto de cada uno. La verdad es que después viene muy bien porque algunos no nacen y también ayuda un poco a que se sujeten con el tutor también. Se apoyan algunos en otros. En este vamos a echar cuatro. Bueno, pues nada. Ya veis que el proceso es bastante sencillo. No es muy complicado. Ya sabéis que tienes que tener el terreno primero bien cavado. Como veis, aquí lo tenemos todo cavado. Ya no hay hierbas. Está trabajado de hace aproximadamente, pues a lo mejor, 20 días o una cosa así. Un mes. Creo que un mes aproximadamente. Y entonces, bueno, pues ya el terreno está preparado. Si no tendréis que prepararlo con antelación. Y nada, ahí van nuestros guisantes. Los tapamos. Y listo. Bueno, pues nada, para no aburriros con el vídeo, pues voy a seguir con los demás. Y bueno, pues por aquí arriba, por aquí más o menos, os dejaré un enlace con un post a nuestro blog en el que contaré un poco las características del cultivo de guisante. Muchísimas gracias por seguirnos y recordaros que nada, que esto es diario de un neno labrego. Hasta la próxima.